En el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá, todos los días atendemos los traumas que presentan los niños tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que requieren las inmovilizaciones en casa. El yeso en el miembro superior es importante que vigilemos las zonas en las que el yeso termina, tanto aquí en la mano, aquí en el primer espacio del dedito, porque es donde se genera zonas de presión por la inmovilización. Cuando los niños duermen usualmente después de la primera noche, los vendajes se corren y en empiezan a oprimir los dedos. Es importante que si esto pasa en casa podamos bajar el vendaje, bajar el algodón y tener siempre a la vista todos los deditos y colocar una correcta humectación en los bordes del yeso, tanto aquí como aquí en el primer espacio de la manito. Igualmente en el borde más superior del yeso hay que vigilar que el vendaje no esté muy apretado y que no esté generando zonas de presión. Las zonas de presión se ven como enrojecimientos o se marca la venda sobre la piel. En caso de eso podemos con los dedos hacer espacio en la venda para permitir que la piel esté en un mejor estado.